Los académicos se llevan una gran sorpresa al llegar a la abuela de ensayos. Y... ¡Viva! Ay, perdón, muy feo. ¿Cómo están? ¿Tristes? Sí. Tristes y felices, es como agridulitos. Nostálgicos. Venga, pónganse aquí en fila para que nos despedamos de la gente que nos está viendo. Nos damos las manos. Pues, hemos llegado a la despedida. La última vez que van a estar parados en esta abuela. Después de 10 semanas de haber hecho un trabajo exhaustivo, exhaustivo, un trabajo difícil, unos retos que para mucha gente pudieran parecer inalcanzables y que ustedes alcanzaron. Esta academia es para gente resistente. Les queda claro, ¿no? Es para gente fuerte. Nadie llega a la final de una academia que no sea fuerte. No ha pasado, ni pasará. Porque este proyecto, esta academia, pues es para gente fuerte, para gente que tiene coraje por salir y perseguir sus sueños, aunque cueste dolor a veces, aunque saque lágrimas. Alexander, ¿les comparte a los académicos lo que les dejó la academia? Yo les voy a compartir, a todo el público que nos está viendo, en lo que me dejó la academia a mí. A mí me dejó unas enseñanzas de lo que es el coraje, de lo que es la resistencia, de lo que es la paciencia, de lo que es el trabajo en equipo con los maestros. Lo importante que fue para mí en este proyecto haber hecho equipo, hecho equipo con ustedes, hecho equipo con los maestros. Yo creo que las metas, las grandes metas, las guerras se ganan en un trabajo en equipo. No es una sola mente y una sola persona el que logra todo. Siempre hay un equipo. Es la suma de muchos esfuerzos. Me llevo también muchísimo aprendizaje de un lado académico, pues que yo no había realmente explotado. Yo nunca había sido director de una academia. Así que aprendí muchísimo también. Y sí encontré, como me dijeron hace rato, lo más importante para mí en esta academia que fue forjarlos y dirigirlos en sus carreras, pero también a nivel humano, en sus valores, en su integridad, que no pierdan su integridad en este medio, que es bien fácil de perderla, bien fácil de perder tu esencia, tu identidad, tu personalidad y de perderte, de perderte por resultado, perderte a ti mismo. Entonces creo que eso es algo que sí procuré mucho sembrárselos, que busquen el éxito profesional sin poner en juego eso, su paz interior. Y yo se los voy a decir ahorita de esta manera, es una manera muy fácil de que la entiendan, pero el éxito no es solamente triunfar profesionalmente. El éxito es triunfar profesionalmente, triunfar espiritualmente, triunfar personalmente, triunfar socialmente, triunfar familiarmente. Y si ustedes cuidan y alimentan todas esas áreas de su vida, no solamente van a ser grandes artistas, sino van a ser artistas felices, personas plenas, grandes personas. Porque ¿de qué te sirve ser un gran artista y ser un infeliz? Dime de qué te sirve y cuántos casos hay. Por eso esto va de la mano. Va de la mano la disciplina, el coraje, la perseverancia en la parte profesional, en la parte artística. Y también ese mismo cuidado, ese mismo celo por todos los otros ámbitos de la vida que uno tiene que cuidar. ¿Ok? Empezamos por ti. Andrés, ¿qué valor te llevas de la academia? Muchísimo, pero yo creo que mucha disciplina. Que es importante para alcanzar cualquier meta, ¿no? La disciplina. Sí. Mar. Valentía. Valentía. ¿Para qué? Para ser yo misma. Exactamente. Resistencia. Resistencia. Me cae que sí, Rubi. Resistencia. Y ¿sabes qué también? Yo creo que te llevas también el valor de ser, de ser, de ser, no es condescendiente contigo misma, pero sí comprensiva, ¿no? Como que de quererte, de no juzgarte tan duro. Sí. Fortaleza. 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 Esto te hizo fuerte. Sí, bastante. Te retó mucho. Te enfrentó a tus peores miedos, ¿no? A los más grandes. Exactamente. Y los superé. Eso. Con la ayuda de todos. Con la ayuda de todos. Y con el cariño de tus compañeros. Sí. Porque gracias a ustedes, ustedes no se sintieron solos, ¿no? Nelson. Yo perseverancia. Perseverancia. Sí. Sí. Perseverancia. Y una cosa también, Nelson, una cosa. ¿Te acuerdas que tú eras muy, cuando te equivocabas, se te caía el mundo, ¿no? Eso también te lo llevas. Que los errores van a seguir sucediendo. Claro. Y que uno tiene que seguir hacia adelante, ¿no? Sí. Muy bien. Pues a todo el público que está aquí escuchándonos y viéndonos, ha sido un honor para mí ser director de la academia. A ver, en la décimo tercera generación de la academia, 20 años de academia. Gracias. Gracias por todos esos comentarios, por todas esas sugerencias, por esas, esos consejos, a todo México, a todo Guatemala, a Honduras, a Ecuador, a Perú, a Estados Unidos, a toda América Latina y todos los países que nos siguieron y que se sumaron a este reality, a este streaming 24-7, que hoy vamos a concluir aquí y que nos despedimos de ustedes con mucha gratitud, porque nosotros, todos, yo incluido, trabajamos y hacemos música para ustedes, que son el público y lo más importante en nuestras carreras. gracias TV Azteca por esta gran oportunidad, por haber patrocinado todo esto, por haberles patrocinado, por haberles entregado y regalado esta academia. Darnos una carrera, un inicio de una carrera. Exactamente. No se pierda la final esta noche, a las 8 de la noche, que gane el mejor y nos despedimos diciendo en la academia lo vas a lograr.